...y próximamente la gobernación... Tercera condena al PP de Melilla por parte de la Junta Electoral. Coalición por Melilla asegura que el gobierno de Inverdad es el peor de los 30 años de democracia... ...y que no se puede permitir que siga gestionando fondos públicos. Hassan Mojatar, secretario de organización de FPM, ha anunciado que la Junta Electoral... ...ha vuelto a condenar al PP con una multa de 600 euros por vulnerar la ley electoral... ...y usar el dinero público con malas artes. Es decir, enviando cartas a propietarios de viviendas de protección oficial... ...ofreciendo ayudas para rehabilitar las fachadas. Para eso incluso han utilizado a determinados presidentes de asociaciones... ...de esas mismas viviendas, de comunidades, afín al PP para ir casa por casa... ...para decirle a los vecinos que el PP le estaba dando una ayuda... ...para arreglar su vivienda si querían y que había que pedirla. La Junta Electoral ha dicho que se ha vulnerado el artículo 50 de la ley electoral... ...y que eso es ilegal. Tercera. Señor Marín, la tercera en la frente. Mojatar ha pedido a la Junta Electoral que inste al PP a dejar de usar el dinero público... ...de forma sistemática para fines electoralistas. El secretario de organización de CPM ha recordado que el PP ha sido condenado ya... ...por presentar un convenio entre la Ciudad Autónoma y la Dirección Provincial de Educación... ...por anunciar planes de empleo y, en este último caso, por las ayudas a rehabilitación de fachadas. Gracias.